Ha llegado a Clash Royale la evolución más troll hasta el momento, se trata del barril de duendes evolucionado. En el día de ayer, Clash Royale nos da una pista bastante significativa con este vídeo sobre el nuevo barril de duendes evolucionado. Y hoy por fin ha salido el gameplay de manera oficial y es lo que vamos a ver en este vídeo. Vemos esta cinemática y los rumores eran ciertos. Los efectivamente van a ser dos barriles que salen lanzados a la vez, uno a cada torre, en el que no sabes cuál es el real. Pero ojo, no es que fuese fake del todo, que no contenga nada en el otro barril como se rumoreaba. Sino que unos van a tener unos duendes falsos, pero que aún así apuñalan la torre y hacen el mismo daño, solo que van a tener menos vida. Después veremos sus estadísticas. Por cierto, por favor, no defiendas un barril con un cohete que me duele los ojos. Yo lo he hecho alguna vez, pero solo en circunstancias extremas. Vale, como veis, el otro barril normal ahí golpeaba. Aquí, a ver, está tanqueando un patricio. Estos son los duendes falsos, como veis. Hacen exactamente el mismo daño, pero mueren de un golpe de la princesa. Aquí tenemos otra cinemática para despedir este vídeo. Y ojo porque pone continuará. ¿Nos traerán algo más o habrá algo más que saber sobre este nuevo barril de duendes evolucionado? Y así es como se verá la carta dentro del juego. Y estas son las características del barril falso. Es decir, el barril señuelo, que aparentemente es todo igual. Solo lo único que cambia es que tienen menos vida y morirán de un golpe de la torre de la princesa. Y ojito porque sigue habiendo mucha duquesa en Clash Royale. Y la duquesa sabéis mucho que afecta a los logbait y sobre todo al barril de duendes. O sea que o lo tanqueas o literal creo que no va a pegar ni un golpe contra la duquesa. El barril señuelo. Si es contra la princesa y creo que solo pega un duende, imagínate contra duquesa. Y aquí tenemos tal cual saldrá en el juego en el momento en el que lo saquen. Ahí está, tiras el barril. Ese era el falso y el otro que era el de verdad. Fallan las flechas y te comes un montón de daño. Lo bueno que es que tú tirarás el barril, eliges torre, ¿vale? O sea tú, la torre que elijas, ahí va el barril de verdad. Y la otra torre, al contrario, irá el barril falso. Y eso es bueno en verdad. Puedes jugar un poco a engañar al rival. Pero bueno, también te implica un poco ir a doble línea en las partidas, ¿sabes? Ok. Podemos seguir viendo por acá que le defiende bastante bien con unos Larrys y un tronco. Con unos simples Larrys no te pega ni un barril falso. Pero eso sí, tienes que estar seguro de cuál es el de verdad y cuál es el de mentira. Cuando tengas el daño de torre igualado en ambas, va a estar... O sea, sobre todo a los principios de partida que no sabes por qué torre empezar a hacer daño. Puede estar bien esto para que el rival falle y se coma mucho daño por alguna línea. Vale, seguimos viendo esto. Podemos ver las estadísticas. Bueno, esto básicamente es el nivel que tiene. Y esto es la vida real que tienen los duendes, ¿vale? Los duendes normales tienen 293 puntos de vida a nivel 15 y el daño y todo lo demás es completamente igual. Y como vemos en la imagen de antes, tiene... Es que tiene... Bueno, se ha reseteado el vídeo. Pero tiene menos de la mitad de vida aún el barril señuelo, ¿vale? Ojo contra cañonero. Pero igualmente va a ser la misma interacción que un barril normal si el rival tiene cañonero y no tiene hechizos para defender. Porque le puedes... Hacen el mismo daño. Vamos a ver ahora un pequeño gameplay. Como veis, lo tiras. Lo ha tirado un poco ladeado, ¿vale? Pues el otro barril va idénticamente por el lado, por la otra torre también. Ahí está el falso. Sería el de la línea contraria. Tú lo has tirado a la izquierda. El falso se va para la otra. Lo eliges tú. No es al azar, ¿vale? Y pues el rival falla el tronco aquí y se come mucho daño de los duendes reales. La verdad es una evolución bastante troll y es una dinámica bastante divertida. Yo creo... A ver, lo único que cambia es eso. Tienes barriles falsos y barriles de verdad. Había gente que decía que va a ser una mierda si era así. Pero es que según los rumores se pensaba que no iba a salir nada de un barril, ¿vale? Lo que pasa es que son totalmente idénticos. Yo pensaba que se podían distinguir el barril en el aire. Pero vamos a fijarnos. Yo creo que no se puede distinguir, ¿no? Yo creo que son completamente iguales. Aunque uno va más adelantado. Puede que se sepa por eso. Porque uno parece que va más adelantado. Parece que va más adelantado. El que va más abajo es el real. Debería ser completamente idéntico, en mi opinión. Pero creo que se puede distinguir así. Uno va más abajo. No sé cómo se verá visto del revés. O sea, visto de que te viene de frente. De que te lo tire el rival. Lo estamos viendo como si lo tirásemos nosotros. Y la verdad se aprecia. Me gustaría verlo que te lo tirase el rival. A ver si encontramos ahora algún sordo o algo. Pero está curioso, está curioso. Creo que va a ser una evolución bastante entretenida y divertida. Por aquí tenemos otro breve gameplay. Aquí está el rival. Tira flechas por ahí al barril real. Y como veis, ¿cuántos duendes pegan contra una torre de princesa? Creo que uno, si no me equivoco. Ah, pegan dos. ¿Pegaron dos? Parece ser que pegaron dos, ¿verdad? Mierda, este no es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, aquí lo estamos viendo, visto desde el otro lado que vienen. Y sí, parece que uno viene más bajo, ¿no? A ver. Vamos a analizar bien. Pero sí, efectivamente, ese va más abajo. Oye, pues es muy fácil de distinguir, en verdad, estando un poco atento. Parece que sí, que el que va más abajo es el real. Ah, pues va a ser muy fácil, tío. A no ser que te pille distraído. O que por la otra línea con duendes falsos te tanquee otra carta para liársela al rival. Pero si es así, se va a defender muy fácil. Eso sí, al menos te da un poco de daño en la otra torre. Si tienes torre de la duquesa, ya te digo yo que no. Pero no sé, no sé. Está curioso, pero creo que molaría más que fuese completamente idéntico. Y que el rival tuviese que adivinar por dónde lo tiras. Y sería daño casi asegurado 100%. Vale, ahora vamos a reaccionar a un clip curioso de Wiza que probablemente os resuelva un par de dudas sobre este barril de duendes evolucionado. A la izquierda y a la derecha, ligeramente más grande. Pero solo la de Beloperville se duplican los pequeñitos. Tienen mucha menos vida, con lo cual aguantan mucho menos. Fijaros que los otros siguen pegando. Vale, esto es básicamente lo que hemos visto. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una torre menos? O sea, una torre tumbada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa. Yo tiro el barril de duendes a la torre cuando ya he tirado la torre de la derecha. Se tira una a la torre de la derecha. Vale, no se va a la torre del rey, sino que sigue tirándose al mismo sitio. Y ahora veréis y entenderéis el por qué, ¿vale? Tiene su lógica. Vale, ahí está. Es decir, yo lo tiro a la torre del rey. Si va a duplicar, se tiran los dos a la misma torre. Vale, la cosa es simétrico. Es por eso. Si tú lo tiras ligeramente a la derecha, el todo en la arena. El otro se te va a ir a la izquierda del todo. Si lo tiras centrado a las torres, se te va a ir justo igual a la misma dirección en la otra torre. Es totalmente simétrico. Y si lo tiras justo al centro, pues van los dos al centro. ¿Vale? Pero no puedes elegir tirar uno a la torre del rey y que vaya otro a la otra torre. No, porque es simétrico. Y por eso pasa que no se iba antes a la torre del rey y si se iba a la que ya habías tumbado. Básicamente es eso. Y es interesante. Y ojo, porque como... Oye, espérate. Había un mazo troll ahora que me acuerdo. Un mazo troll. No sé si vosotros sabéis de qué mazo hablo. Que era con espejo, clon y barril de duendes. Si tenías ejército o algo así para baitear a tu rival, que se gaste los hechizos. Y ojo, porque ahora el barril de duendes evolucionado lo tiras a la torre central, le das espejo, lo clonas. Tiene que salir una de duendes ahí. Increíble. Y fuera coñas que con ese mazo troll se podían ganar muchas partidas. Había un tío que incluso creo que subía casi al top con ese mazo. Chicos, yo creo que se viene mi vídeo próximamente troleando con ese mazo. Y por último, amigos, vamos a reaccionar a un último sort del crack de mortero. Que este hombre sube muy buen contenido, sube muy buenos vídeos. Y vamos a ver al barril de duendes evolucionado contra las distintas torres. Lo vamos a ver contra lo de la duquesa. Y vamos a salir de dudas de si realmente golpea algún duende fake o no. Ah, vale, que lo está comparando con el otro barril o cómo. Ah, vale, vale. Para diferenciarlo lo ha puesto así. Y es este el falso, ¿vale? Y este el real. ¿Ok? Y contra cañonero obviamente van a pegar lo mismo, como hemos dicho antes. Porque hacen el mismo daño y lo único que cambia es la vida. Pero claro, el cañonero pues ya sabéis. Vale, contra la princesa fijaos la diferencia de daño. ¿Ok? No pega tanto, solo pegan dos duendes. Y aquí pues como se los tiene que cargar de dos golpes, pues le pegan muchísimo más. Hay una diferencia considerable. Ahora vamos a ir contra duquesa. Yo digo que no pega ni uno. Y efectivamente, no pega ni uno. Si ella de por sí el barril normal y le pega un par de golpes, es que le hace un counter tremendo la duquesa. O tiras el barril cuando no tenga carga apenas la duquesa. O cuando tanqueo una tropa tuya o un caballero o algo. O es que no haces nada. Y ahora, ah, contra la torre el rey central. Le hace muchísimo daño aquí, ¿eh? Yo creo que depende también en la posición que lo tires un poco para ver dónde se centra antes primero la torre. Si se centra en los duendes normales primero, haces más daño. Pero bueno, interesante este vídeo. Interesante. Y esto sería todo sobre el nuevo barril de duendes evolucionado, amigos. Déjenme vuestra opinión en los comentarios. Yo opino que va a estar bastante divertida. Pero hemos visto que parece ser que es fácil diferenciarlos porque uno va más abajo que el otro. Si esto es así, me decepciono un poco. Porque si estás acostumbrado a Clash Royale, no te vas a comer eso. Ya tienes que estar despistado para comerte esto. Pero bueno, ojalá. No creo que lo cambien, ¿vale? Cuando hacen cambios no suelen ser cambios. Nunca han hecho un cambio estético en ninguna carta o alguna interacción así. Pero molaría que fuesen totalmente idénticos, tío. Y que tuvieses que adivinar 100%. Aunque así tal vez estaría demasiado roto. Yo creo que va a estar interesante y puede que se venga temporada de Logbait. Aunque con tanta duquesa no creo que sea tan efectivo. Pero bueno, también te digo que la duquesa tarde o temprano la tienen que volver a nerfear. Porque no es normal, solo se juega duquesa, duquesa royal. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejen un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Un saludo!